Damos a toda la comunidad en general, a las organizaciones sociales, comunales, a todas las iglesias cristianas para que hoy 27, domingo 27 de febrero a las 2 de la tarde del Parque Camilo Torres al Gran Pantón de Jaminacer para levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Dios les bendiga.